La tercera campaña que hacemos anual, todos los noviembres, realmente se celebra el Día Internacional de Retiopatía de Abete el 24 de noviembre, bueno, hoy por un tema de comodidad lo decimos hoy. Se vieron 22 pacientes hoy, la idea es ver su marca cada vez más, y bueno, la idea es hacer un estudio básico, fondos con dilatación, indoloro, una gotita, se dilata el paciente y se ve la retina para tratar de detectar a tiempo problemas que a futuro pueden traer problemas en la visión. ¿Es un control pura y exclusivamente para diabéticos o puede venir cualquier persona? En verdad se trata de hacer para pacientes diabéticos, diabéticos hipertensos que tengan un síndrome metabólico, hipercolesterolemia, factores de riesgo generales, no para control general en pacientes sanos. Exacto. Aquellos que tienen diabetes pueden no tener ningún síntoma y tener igualmente un problema en la vista, por eso es importante. Eso es importante, por una enfermedad silenciosa. Muchas veces cuando da síntomas es porque ya está avanzado, entonces por ahí es importante los controles en pacientes asintomáticos. ¿Este control que se hace puede prevenir, por ejemplo, una futura ceguera? Sí. ¿Puede, digamos, hacer más lento un proceso que ya esté comenzando, digamos, con la diabetes? Exactamente. De eso se trata, exactamente. Es detectar a tiempo patologías que, tratándolas, pueden evitar que el paciente llegue a la etapa irreversible, que son ceguera irreversible en etapas muy avanzadas. Para eso se trata de hacer. Para tratar de hacer tratamientos oftalmológicos que puedan detectarse y hacerse a tiempo, o seguimiento clínico, o con el endocrinólogo, el diabétologo, para que lo traten en aquellos pacientes que por ahí no requieren tratamientos oftalmológicos, pero si uno tiene que abrir los ojos y decirle, mirá, están peorando tu retinopatía diabética, eso porque tu control metabólico no es tan bien, empezar a controlarte para evitar futuros tratamientos oftalmológicos, y cuando ya se hace un tratamiento oftalmológico, pues ya hay lesiones. La idea es no llegar a hacer ningún tratamiento. ¿Los pacientes diabéticos de corta edad, niños, adolescentes, también pueden tener este tipo de problemas? Sí, sí, esto depende del tipo de diabetes. Hay principalmente dos. Una, se dan dos chicos más, ahí empieza la adolescencia, que es la tipo 1, después tenés la de este tipo 2, que se dan personas un poco más avanzadas. Tanto la tipo 1 como la 2, si no están bien controlados, a largo plazo, puede traer problemas en la visión, por supuesto. Bueno, ¿qué le dirías a aquellas personas que no pudieron venir, que no lo hicieron por temor o porque no tuvieron tiempo, pero que son diabéticos y hace mucho tiempo que no se controlan la vista? ¿Dónde lo pueden hacer este control? Mirá, acá lo hacemos una vez por año de forma gratuita. Todas las pacientes, sobre todo que tienen carencias agrosociales, o tienen escasos recursos, que para ellas personas es lo que está indicado este proyecto. Y se puede hacer una vez por año acá, de forma gratuita. Y bueno, yo le doy por lo menos un panorama de cómo está su retina y si requiere más tratamiento, se derivará a un centro de mayor complejidad como corresponde. Gracias. 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 Gracias.